hola y bienvenidos fans de video game show 3 estamos aquí en javen continuando episodio 3 donde lo dejamos aventurándonos en esta aventura en pareja esta preciosa historia ojalá estuviera con alguien para jugarla yo lo dije en su momento porque cuando leí este juego es como javen el juego que se juega el rpg por turnos que se juega en pareja en plan que yo había visto lo de que cada uno cogía un trozo del mando pero bueno es imposible que hago como que es imposible es que no puedes mover la cámara mientras estás en en la en corriente mientras estás en moviéndote en velocidad y pesado desde cuando te dicen que cambies no entiendo que para lo de ese que para ese rollo mismo no que estás en pareja estás jugando con alguien y le dejas el control a la otra persona lo que no sé bueno pero no cambia el gatillo no sé no lo sé no lo sé espero que hayan maneras más fáciles de volar de un de la nave a otros sitios que no sea comerse la pantalla de carga todas las veces porque un poco coñazo ya esta zona es nueva ya bueno no es nueva aquí es donde estaba esto pillamos lo de la nave y volvimos no tendría que haber vuelto tendría que haberme quedado ahí y haber visto más cosas que eso luego te cura un montón bueno valía para construir objetos de curación que del cual no he podido construir ninguno porque me hacían falta como dos semillas de 9 de boba me gusta esta me gusta esta pequeña competición que tienen todo el rato entre pillar semillas creo que es una cosa así depende puramente de a quien estás llevando pero como da la casualidad que siempre llevo al chico cuando acá y cuando cuando pido una semilla este es malo no no limpio la otra isla por cierto la que la que me faltaba la limpia ya estaba por ahí a ver aquí nada por aquí a ver a porque da la vuelta yo no le he dicho que la de esto es la zona esa eso es lo que nos marcaba en el mapa ¿qué es? una estación de freno para aquellos que no están construidos para harvester su propio flow como nuestro viejo Dracker eso explicaría por qué su lugar todavía está en su memoria ¿me quieres decir que esto es un tipo de pump de flow? no quiero decir que eso es exactamente lo que es está bien está bien es un videojuego creo que funciona hostia de verdad que desconectar antenas estoy teniendo en cuenta ah va a ser un tp o así ah ah ¿qué es lo que pasa? es un sistema de malfunción aerológic sentado como en no lo sé ¿qué? sentado ah ¿crees que nos llamamos a nosotros ahora? si la apiaria recibe un mensaje que viene de la source van a saber que es nosotros oh hold on ¿crees que esto realmente brindar un señal de todo el camino a la apiaria? es que es que depende de como funcione la depende de como sea el viaje a la velocidad de la luz en este juego entiendo que es una señal que irá rápida esto nos saca de aquí vamos a ver un poco más de antes de irnos a ver ha dicho que si está si está muy muy lejos pues eh oye por favor o encuentre una semilla ahora te va a cagar no consigo nunca nunca consigo defender a tiempo le ha curado le ha curado ahora no ahora oye no no se se en donde no sé si esto lo he sacado del monstruo o de algún cacho si lo saca del monstruo significa que para que para que para liberar una zona tienes que matar a todos los monstruos porque es limpiar el óxido del suelo y limpiar el óxido de los monstruos y eso no lo había pensado de hecho puede ser que sea así ahhh es idiota apacigua todo mira sí porque sí que me da gema de ésta así que posiblemente sí que hay que matar a los 4 o 5 monstruos que hay en cada nivel uff que perecita lo que menos me gusta es lo que dije ¿no? el que se centra el juego si no el combate parece un poco pelinguin pero bueno o sea no sé tampoco es malo del todo no llego ni de coña ahora que toma otro camino ascendente no sé si se sube por aquí imagino que sí no ah vale y me he caído a un sitio donde no tocaba ah vale pero yo quiero subir ahí no llego no te caes es que no quiero no quiero caerme esto es algo no puedo subir a esto va a ser va a ser así ¿verdad? va a ser subiéndome a la luz esta uy no 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 esta me va a mandar a tomar por culo buh esta me va a mandar a tomar por culo esta me va a mandar a tomar por culo no no de momento ¿sabes? hay un monstruo también no no puedes subir no sé vámonos no te deja caerte tampoco este era por abajo ¿no? por ahí a lo mejor luego tengo otra habilidad para volar o algo así pegar saltos más altos o tío o que te vas a ver exagerosos tío tiene que haber una cosa para ir más rápido otra para volar o sea para saltar más alto o pegar grandes saltos o hacer vuelos o algo así se mira y dice eh mira la he encontrado ella ¡zeed! ¡zeed! ¡teu en a row! no ¡just the one! oh i'm still way ahead then oh look that's how we got here are you sure we didn't come this way yeah maybe um what about the nest do you know which way that is i think somewhere in that direction but i can't really tell with this mist at least from here we can see the whole flow bridge yeah hard to tell when you're in the back Ah, esa es la historia para pegar saltos más altos que en la luz. ¿Qué mierda estás contando, hermano? No inventes. Cerebro de Wolfman. Imagínate. 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 Casi como si no supieran que la gente en el pasado funcionaba así, ¿sabes? Ah, vale. Que no es por aquí. Ni nada. Madre mía. Voy a tocar el botón. ¿No puedo bajar aquí? Ah, vale. Era un bicho. Uy, pero es distinto. Acá. No, no, no. Ach, a mi. No, no. A mi. que me muero no se lo carga la doble vamos a probar algo más es que claro, no la puedo curar a ella uy que mono, verde una plantita, no la puedo curar creo que espero encontrar una zona de descanso o comerme una mierda ah vale, si ves como sale sale el dibujo de la zona de descanso esto puede ser en zonas de descanso que pereza, paso que me deje se me ha pillado estos te pillan no lo he matao? no lo he matao? no lo he matao? no lo he matao? esta esta lista si yo los mantengo un 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 ¿es que yo o o o se ha hecho bastante este ¿Qué te va a pasar? Se ha hecho gigante ¿Estás bien? ¿Estás listo cuando estás? ¡Todo listo! ¡Vamos a terminarlo! ¡Y terminado! ¡Vamos a terminarlo! ¡Tengo esto! ¡Hacido y terminado! ¡Hacido y terminado! ¡Uy! ¡Está en rojo ya! A ver ¿Hay alguna zona? No hay ninguna Seguramente lo que hace es que no luchar Intentar evitar la lucha ¿He hecho? ¿He hecho cuando lo hemos silbado? Se ha muerto Se ha muerto Pobre chico ¿Estamos cerca de la hora de la cena? No me preguntes Siempre estoy hungry ¡No me! ¡No! ¡Chist! ¡Date! ¡Quieto! ¡Suéltame! ¡Dame en paz! ¡No me muevas! ¿Qué es eso de ahí? ¿Esta cosa de ahí? ¿Esta cosa realmente lea su pelo justo en el medio de una caja de flujo? ¡Vamos! ¡Pssst! ¡Pssst! ¡Mira! ¡Mira tu pelo en el otro lado! ¡Mira! 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 ¿No puedes ver que estás en el camino? ¡Mira! 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 ¡Me la voy a cuidar! ¡Mira! 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 ¡No estoy chocando! ¡La especie debe haber desarrollado una masa más alta o algo! ¡Oh! ¡Kristo! ¡¿Cómo puedes defender tus armas más alta? Oh, por favor, despegue los comentarios snideos y me ayuden a salir, uno, dos, tres, ¿estás empujando? Ahora, estoy haciendo mis naves. ¡De supuesto que empujo! Ok, no creo que esto va a funcionar. Parece que este hombre le gusta el flow tanto que no puede tirar su pelo de la frontera. No lo vais a quemar, ¿verdad? Pues nada, habrá que buscar otro camino. Hay uno, pero no sé si puedo subir. Creo que no puedo por aquí, ¿no? No, 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 no. Este me va a pillar. Este me pilla. Este es rápido, este me pilla. ¡Ay, encima sí me quedo atrás! Ah, he fallado. ¡Tenido! ¡Ere! ¡Vamos! 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 ¡Vamos, chica! ¡Estamos listos! ¡Nos ahora! ¡¡Bien! ¡Pero bueno! ¡Haba! ¡Es rico para la cifra! ¡Habande! ¡Vamos! ¡Vamos! Estábamos bastante mal El final no era por aquí, ¿no? Aquí no se puede subir ¿Por allí? ¿Por aquí venimos? ¿O venimos por ahí? Creo que por ahí no venimos Ahí Ya está, está aquí Ahora te curo, Yu, ahora te curo Lo sé, lo sé, pero no puedo ¿Esto es algo? ¿Ahorada? Una planta de bulbosa de la familia de Supalacea ¿Ah? Esta flor tiene una fecha increíble Puede apropiar sus pedales para enviar señales olfáticos Y atraer pollinadores en el cielo Pero bueno Pero bueno Pero bueno Pero bueno Y me cuéntame qué es Un polinizador ¿Qué es? ¿Qué es? Es una gran Un poco grande para un pollinador Pero no se ve muy agresiva ¿Por qué se vende en un lugar como este? ¿Por qué? ¿Por qué? ¿Por qué? Podemos subirnos a esta cosa Oh, a volver a casa ¿Cuándo? ¿Qué es eso por favor? Y si no lo manejas? Voy a colgar tus pies todos los días por una semana. Dos semanas. Tien días. Salto. Haz tu peor. No se como es complicado. ¿Tengo una opción? Una opción es una opción. Me odio a K. Entiendo que soy K, pero no. Somos los dos. No somos nadie. Voy a cualquier islote. Por favor dime que va a haber un nido de esta mierda en mi casa. Al lado del nido. Se ha funcionado. Dime que no se va. Gracias. Galatea. No. 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 Mira los ojos. Tremendo. Es definitivamente él. Es Oink. No. 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 Seguramente sí ¿Qué me cuentas, chica? Salgo ¿Esto se puede cocinar? Brochetas vegetales Tío, que carne no vamos a comer en ningún momento Vamos a comer esto, que no sabemos lo que hacen Sí, puedes cocinar también Dejate, te he cortado un montón de vegetales Y aún así,elesa genial No, gracias a todos me что Pero sí,elesa genial ¿Lo encontiste? No, tienes que tener un poco más tiempo Yo todavía creo que podría haber llegado a esa pared por descargar en una caja. Claro, pero tú no sabes dónde mirar. Ni siquiera tú, aparentemente. Yo pensaba de algo que me iba a responder, pero voy a esperar hasta que me salga de tus espaldas. Buena pensamiento. ¿Qué es todo ese malo ahí? Cuidado, yo fui a la nesta cuando era 16. Yo he tenido mucho tiempo para acumular cosas. ¿16, dices? ¿Tienes lo dirás? ¿Al Dirás? Tengo que ver mi diario, porque me gusta. Pero primero tengo que ver que no hay nada embarazable en ello. Es un diario. Es diseñado para ser embarazable. Nada demasiado embarazante. La cerveza de Apple está listo. Entonces, ¿qué estamos esperando? Es para los rayos. La cerveza de Apple está listo. Creo que es limpio. ¡Bloot! No puedo creer que lo hicimos. Bueno, no era una gran cerveza o algo. Yo he dicho que lo hicimos aquí, en la base. Sí, la probabilidad no está en nuestra favor. ¿Tienes decir que te habría jugado contra ti mismo? Considerando la condición general del barco, la mezcla de los patrullos y la distancia que tuvimos que ir? Definitivamente. Entonces, ¿por qué acordaste a seguirme aquí? Porque no lo has hecho. Pero, ¿estás algo malo? No, no. ¿Es tu caja cómoda? ¿Por qué? Yo también leité a FARIDROME. ¿Orea de la officials era un poco grande, solo para mí. ¿Por qué eraés más mayor. ¿Por qué era el árbol? Ah, ¿Sabes cuánto en este ventajero? ¿Y tú agotas ajourmele a alguien? ¿De acuerdo a mi cara? ¿Nos景os a personas? ¡No comprendan! A veces, no uno en particular, pero lo que me pierdo son las conversaciones, más que las personas, el tipo que no puedo tener con ti. Como... Disculpe, esto puede ser verónico, pero conversaciones de trabajo, por ejemplo. El intercambio de ideas entre investigadores sobre temas que quizás 50 de nosotros entienden en toda la historia, conversaciones sobre ti, también. ¿Sobre mí? Bueno, sí. ¿Quién es que se sienta desculpe por bragar sobre cómo genial eres cuando es solo me y tú? Tú puedes siempre decirme. No, no. 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 Bien A dormir O charlamos un rato Nos tenemos que curar No, le faltaban ahí a 60 Vale Creo que él tiene un poco más de vida máxima Tenemos que ir limpiando Porque le ha dicho que el bicho solo se para en En Hostia A cutting of catalyst barata That way we won't have to walk To reach remote islands When did we ever walk To go somewhere Manor of speaking You can nitpick Or you can help me out What do I need to do Give it a little love Vale Me diría la mejor posición para ver una película Si tenéis pareja Eso es así Comer aquí veo Que no es tan beneficioso O sea, lo beneficioso es Llevarte la comida afuera Bueno Vamos a hacer un par de miembros Una de estas Porque creo que esto no sé Bueno, vámonos Quería hablar Que lo podéis puto reventar Tenéis llamarazas Si, al final es un poco de Y no hemos plantado nada más No bien Ah, esto de aquí es Ah no, vale De hecho es un ritual ¿So? Oh Oh It actually worked Like a doulty Love can do miracles That and cutting Enhancing hormones Now we just need to see if it works Burble Je I knew she could never resist my cooking Alright Shall we go for a ride Estamos con los Birbir Peel Only if Burble agrees I think that Burble Will agree to anything Hay que darle comida, de verdad. Hay que darle manzana asada. Qué mejoras. Hay que darle comida, de verdad, al bicho este. Míralo. Solo me puede llevar a sitios iluminados. Pues hay que limpiar. Conforme avancemos que hay que ir a seguir limpiando para que podamos siempre volver, siempre ir cada vez más rápido. Pillar un montón de comida, tío. Claro, has cogido la comida que yo tenía. O sea, la que llevaba en el inventario. Como no había cogido la mialzana asada, la más básica de todas, no ha cogido esa. Ya está. Birbil. Pero no lo puedo decir. Eh... Un día vamos a romper una limpa haciendo esto. Y será valioso. Sigo viendo marcado aquella zona, pero la voy a desmarcar. En todo momento da igual. Espera. Sigo quedando aquí roña, pero no sé dónde encontrarla. Quizás sea enfrentarse a los monstruos que me quedan. Pero hay que ir a alguno, ¿no? No. No, esto es tan bien. Ah, esta es la zona de antes, que no he podido limpiar. Ah, vale, aquello está aquí, aquello ahí arriba. Que no llego. Así que no hay que ir a ver si en esta zona en la que vengo, si que lo puedo limpiar. Que tampoco lo sé. Esos ojos de puta estos bichos, tío. Corren muchísimo. Ah, aquí había un montón, por ahí. Una barbaridad. Ah, claro. O sea, aquí estaba Birbir. Haben, speedrun, sin purificar óxido. Me da como que puedes girar la cámara, pero no, no puedes torcer la cámara en ningún momento. No nos veas. No nos veas. Ahora. Tienes que hacer sus manos primero. Es que es como por turnos, pero no. ¿Tienes? Sí, lo vi. Bueno, solo están dando ayuda. Buena suerte. Un target. Este está listo. ¡Vale! 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 ¡Tengo esto! ¡Feliz y terminado! ¿Quién es el siguiente? Bueno. A ver, es islote limpio. Pues sí. Limpiar el islote implica... Limpiar a todos los enemigos. Vale. Entonces, ¿es que por aquí no puedo ir? Porque por aquí está el... Ah, no, pero ahí sí que puedo ir. Vale, pongo por ahí. ¡Hostia! ¡Vamos! 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 ¡No puede ser! No, espera, este bicho es llamarada Ah, me cago en la leche Me cago en Oye Me he fallado Pues nada A casa Tampoco hay recompensa por pillarlos a los dos en vez de a uno Es decir, no hay Te da un pequeño bonus de hierro, pero es que el óxido este sobra Es lo que no estás viendo Ay, me ha visto Estás listo cuando estás Todo listo Este está listo Tengo esto Así Sí, es que ni me interesaba defender. Prefiero tanquear. ¿En serio me ha atacado? ¿Qué es lo que se ha hecho de vida? ¿Qué clase de statement sobre los RPG quisieron hacer haciendo que automáticamente ataque siempre el primero cuando todo el mundo sabe que primero hay que atacar al débil? Para quitarte lo de encima. Tú no eliges el objetivo, es decir, ataque automático. Todo el mundo sabe que primero matas al que menos vida tiene para no enfrentar al grande sin problemas. En vez de ir a dormir, podrías tomar el lead. ¿Me seguís? Hasta el final del tiempo. ¡Oh, bien que me están siguiendo, bichos! ¡Ay! Se me lo había copiado. ¡Tú! ¡Tengo algunas noticias malas! ¿Qué? ¡Oh! ¡Habéis encontrado otra silla, ¿verdad? Si me has dicho hace poco que lo llevará yo. Culpa tuya. Imagino que esta gente llegó un día al estudio de doblaje y dijo, yo solo vamos a hacer las frases de cuando encuentras semillas. Madre mía, pero ese rostro no es de estar disfrutando de una caricia. Ese rostro es el de... el de querer perpetuar tu especie. A ver si me entiendes. ¡Oh, mira! Toda la ambientación, todo el rollo así alienígena bonito me recuerda un montón al Slime Ranger. Que era igual, ¿no? Era un planeta alienígena. Cuando salga el Slime Ranger 2 tengo que jugarlo, tío. Pues el 1 me quedé súper bien, pero no me lo llegué a pasar porque me faltó una carta por recibir y dejé de jugar. Dejé de ver. Y también se... Este no se ve muy bien. Hostia. Eso es infortunado. Porque está justo en el medio de la calle. Bueno, pues... ¡Ja, ja, ja! Estos dos están en la casa. Lo marchamos a patalar y ya está. ¿Qué es un tirre? ¡Ven aquí! ¡Glut! ¡Está preparándome algo! Uno de nosotros debería encargar nuestra herida. ¡Uh! Uno de los dos solo. ¡Cállame! ¡Ah, ya entiendo! Vale, esto no funciona tampoco, ¿no? No, pero puedo cargar la defensa y ya está. No, pero puedo cargar la defensa y ya está. ¡Ah, ya entiendo! 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 Tarda como un huevo, ¿eh? ¡Ah, a ver, pero... ¡Nos hacemos a la idea rápido! ¡Ah, no! ¡Ah, a casa! ¡Apacificamos los dos! ¡Está guay que no los mates! ¡Hey, hey, hey! ¡Nos estamos bien con esto! ¡Deficitadamente! ¡Apacificamos! 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 ¡Ah! ¡Ah, esto es nuevo! ¡¿Podemos abrir otros edificios?! ¡Apacificamos! ¡Apacificamos! ¡¿Recuerdas cuando me upgradeé los labios con el chip de Drakas? ¡Actualmente! ¡Se resulta que me corté la redundancia en el sistema de seguridad! ¡Todo bien! ¡Si intento despejar el flow, lo hace esto! ¡Pero te lo puedes probar! ¡Estoy seguro que funcionará en tu también! ¡Ah! ¡Wow! ¡All right! ¿Por qué no no ir a ver en casa? ¡Hala! ¡Gasta la onda! ¡Fuera gratis! ¡Coño! ¡Sí, que polla! ¡No creo que gaste nada en realidad! ¡Es que no sé si la otra es un recurso! ¡Como está tan mal medida! ¡Guau! ¡Mira a estas máquinas! ¡Esto no es un trabajo en todo! ¡Es un museo! ¡O solo un trabajo muy viejo! ¡Posiblemente! ¡Es verdad! ¡Ah! ¡Eso esperaba que pudiéramos pilar algunas partes para arreglar la nesta! ¡Pero eso fue justo fuera de la venta! ¡Todas estas máquinas son al menos 1000 años! ¡Pero diría que más de 50 años! ¡Sama cosa! ¡Nunca de esto será compatible! ¡Mmm! ¡No estoy seguro de la nesta! ¡Pero debería ser capaz de hacer este nozle extender. ¡Mmm! ¡Eh! ¿Cómo? ¡Loot! ¿Cómo estás exactamente? ¡Mmm! 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 ¡Veintiséis! ¡Cuatro! ¡Veintiséis! ¡Cuatro! ¡Veintiséis! ¡Vos a hacer cada treintena! ¡Vos a hacer cada treintena! ¡Vos a hacer este un siglo! ¡Ah! ¡Esto es para la máquina, no! ¡O sea, para la nave! ¡Estáis heridos, eh! ¡Veintiséis! ¡Y aquí no hay más! ¡Vamos a acariciarte, pequeña criatura que hace poco que nos mata! ¡Ah! ¡Ampiezo es el final ya! ¡No hay más con este lado! ¡Vale! ¡Hemos quedado por limpiar alguna cosa por allí y ya está! Oye! Porque si no voy a volver por aquí sí que sería conveniente que lo limpiara todo. A ver, abajo parece que no hay nada Así que, ah no, es comida aquello Por ahí hay un malo Se puede ir por aquí, se puede rodear todo el... Vale No te caigas Vale Ready when you are Ready You This one's ready Yep Got this See you around On your mark Go, go, go Booyah Bear up to something Idiota Tendría haber tirado otra cosa Joder, dos se van a ir, tío El stick este para la izquierda va muy mal, tío Antes de jugar a Deadly Ring Que por cierto ya reto de reservar la versión epicísima Antes de Deadly Ring tengo que comprar un mando de verdad Porque esto lo tengo desde que el primero de bachiller corey me prestó el suyo Ya han pasado años ya O sea que Necesito un mando de verdad Alguno de Xbox One y ya está ¿Hay que matar a alguien más? No, solamente limpiar por aquí un poco y ya está A ver, podría ser más específico lo que te queda por limpiar Ahora ya seríamos Ah, vale Vale, ¿y aquí no hay para descansar? No Vale, por aquí creo que está el gordo Durmiendo ¿Verdad? Ah, no, por aquí no se podía ir directamente Ah, no Está eso Eso ahí ¿Eso es esto? Vale, entonces queda para adelante Claro, porque no puedo saltar por ahí Se andará con una descarga de onda Con eso lo pone gachón ¿Verdad? 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 Ahí El juego es bonito de narices ¿Qué es la onda exactamente? Y no lo llames Está en bolas Este chico, por cierto Ahí está Desnudo con el No me ataques, por favor No tengo mucha vida ¡Enorme! Por favor ¡Oh! Creo que es que no me queda vida Es decir ¿Verdad? Parece que hay algún flow que se esconde Sí Es raro Parece que hay un flow bridge que está esperando que salga ¡Qué asco! ¿Como un caballero no? Creo que Bueno, en ese caso solo tenemos que encontrar gigantes ¡Pues también podemos esperar que salga en su propio Ok Entonces, obviamente nunca he tenido un caballero engrado Engrado Se dice Es que me va a reventar el culo el vidrio ¡Ahora! ¡Ahora! ¡Hey! No te preocupes Solo queremos limpiar esta ropa Estás segura Si Es 3 2 1 0 Ah, vale, ya lo pillo. ¿Nos ha echado? ¿Ah? No me mola porque las combinaciones para los ataques son bastantes, son varias. O sea, doble llamarada, llamarada golpe, golpe llamarada, etc. Pueden hacer enemigos más o menos variopintos, que no sean todo el rato, soltar ataques y ya está. ¿Ves? Eso no fue verbal. Uh, sí, sí. Bien, señora, puedes ir ahora. ¿Por qué está aquí? Quizá quiere nos llevar a un viaje. Esa es su forma de decir, gracias. Y el chat bot. Entonces, ¿dónde nos llevamos? No, parece que no. Quizá está esperando por nuestro viaje. En ese caso... ¡Uh! ¡In to the unknown! Estoy loco, tendría que ir al nido. ¡Estoy gilipollas! Es que me da tanta pereza volver al nido. ¡Hala! Nos ha mandado a... ¿Qué es lo desconocido? Esto es... algo más. ¿Por qué crees que nos trae aquí? Quizá... Porque necesita nuestra ayuda. Pero solo la ayudamos. Hay veces cuando tienes más de un problema. Hmm... Bueno... Ahora que estamos aquí, ¿podemos mirar? Sí, señor. ¿Estamos? Vaya, en ningún sitio. ¿Qué coño es eso? ¡Sit! Hostia. Parece Leviathan. Del Final Fantasy 3. Se parece un montón, en realidad. No quiero pegarme contra nadie. Estamos... Estoy muy mal, ¿eh? De verdad. Noorgan. No. 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 Lo sabía. ¿Esta cosa está rota o no? No sé que funciona. ¿He pillado algo en el agua? ¿Estáis bajo el agua? No es que vais a salir antes de venir. No necesitan nutrientes. Aparentemente, no hay nada que permite fotosintesis. En realidad, es lo exacto. No debería ir a ir a la planta. ¿Qué deberíamos llamarlo? Considerando que nunca hemos encontrado algo, incluso, remotamente similar... ¿Quién sabe? Ok. ¿Puedes comerla? No creo que esa era una pregunta prioritaria para los biólogos. ¿Qué? ¿Los biólogos no comen? Sí, podemos comerla. Pero no es muy bueno. Es acrid. Oh. Creo que deberíamos saber eso. En la otra parte, tiene una calidad de medicina. Nosotros pudimos observar algunos amfibianos que alimenten en él, para regrinar sus limos perdidos. ¿Qué? Eso es increíble. Ha, ha. No creo que funcionaría para nosotros. Pero probablemente no nos afectaría. ¡BOOM! ¡Sí! No, se me distante la mente. Bien. Espera. Tiene algo más por aquí. ¡Uuuh! Vale. Bueno, la onda que te lleva a ese actriz es tan guay. Y bueno, no solo... No solo la línea de luz ya está. Te lleva a sitios. Entiendo que habrá que limpiar el sitio entero. ¡Oh! ¡Un bicho! ¡Ah! Y hay un bicho. Tres tontos. Será el tonto No Se ha comido el bebé No, no, no Eso no va a pasar Joder, hombre, yo quería hacer otra cosa Pero vale Voy a morir, ¿verdad? Ah, no puede Ya no puede bloquear Mejor tiene muy poca vida y ya no puede bloquear Madre mía Ah, vale Vale, sí, no está prácticamente Entonces ¿Llevará entonces? No Me lo comí ¿Qué pasa cuando mueres? ¿No quieres dormir? No, gracias Volvéis aquí Bueno, pues ya está Forma rápida de volver Uy, que se me ha ido ya Ya voy a una hora Vale Vamos a acabar todo lo que hay que hacer aquí Y ya A ver A cocinar No hay nada para que cocinar Pues un poco de lo típico Esto no lo hemos hecho Pero esto no me da Esto solo me da Nivel de S O sea, no me da Esto no cura Cura, por ejemplo, eso Como huele a pies en esta casa Es que no puedo con ello ¿Estáis jugando al uno? Pues no es el uno Sí que es el uno, sí Me encanta Lo adoro Es el uno, pero El uno me parece El uno me parece horrible Como juego Video juego, es decir Es decir, a nivel de video de juego de mesa No sé de qué En inglés tiene que trazar más gracia Bueno, el uno es malísimo O sea, una vez Bien, esto funciona Genial ¿Puedes construir un gyrostabilizador para el nesto? Uh, yo solo puedo hacer cosas simples Como cápsulas de flujo Espera, déjame mostrarte Solo tomar un poco de rojo Y... ¿Qué podemos hacer? ¿Qué podemos hacer? Esa es una vez Bien, mira OCD-3 No sé OCD-3 No me parece OCD-3 No hay Un single Este es lo que más me parece OCD-3 OCD-3 Niña 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 Tim Le estoy asignando yo la combinación O sea, si hay que hacer el bársamo para curar Ah, no, puedo usar lo que quiera No entiendo del todo Esto lo entiendo que lo puedo usar durante el combate, ¿no? Omni llamarada, tónico velocidad Bueno, pues ya los usaremos ¿Para esto vale esto? Nada más Bueno, no voy a hacer más ¡Hostia! Esto va a matar a alguien Ah, pues ya, si hacíamos 5 de 5 más Y ya está Voy a hacer unos 5 de curación y ya Si luego esto una mierda no las uso Es que me conozco ¿Cuántas horas me quedan de juego? Tiene como 9, 2 como 9 o así O sea, considerable Chica, los usas y ganas cosas No parece tan... No hay nada para mejorar No sé si estamos... Uh, estamos muy mal Espera, creo que podríamos... Deberíamos dormir primero Porque dormir nos recupera vida Y ahora nos curamos Holder ¿Quieres escuchar? Uh, ya, ok Pero real quickly Porque el único motivo que estoy awake Es que tengo que be He he Bien, entonces nos descubrimos que Rust no era mineral Ni era orgánico Entonces, ¿qué más hay más? Peace ¿Es pipí? ¿Es p Laval? ¿Es minero de la noche? ¿Eres tapas? ¿No estoy no enamorada? ¿Todo? Ok, ok Ok, ok So, considering that the rust Is neither mineral Nor organic Nor is it BP It could be Flow ¿Qué? ¿Pero? ¿Pero te preguntarías Me? ¿Pero te preguntarías Que es no flow Porque flow Is blue Y No Flow This Is red Y ¡Pero ¿En la línea? La onda tiene moléculas Onda corpúsculo, claro Es por eso el flujo, en la forma como lo sabemos, tiene un efecto muy fuerte en el rostro Las moléculas están bindiendo, no bindiendo y... Sí, perdón de interrumpir, pero ¿estás listo? Uh, supongo que depende de lo detalle de una explicación que necesitas Lo menos Ya está, esta es la historia Y que ojos de malvado que tiene Bueno, poquísimo en realidad Se hace curarnos igual Nos podemos tener unas grajeas Hay que recuperar más cosas, eh Porque he gastado las curaciones sin... Sin planteármelo No, esto es horrible Es que no me queda para cocinar nada más O sea, me refiero Esto lo que te hace es una esta, pero que te mejora la... La onda esta, pero no... no me da vida Voy a cocinar una más para darse a la... a la mandanga esta... Un bicho asqueroso Creo que está hecho para que muy de vez en cuando sí que te vayas a descansar ahí ¿Vas a comernos una de estas? Oh, necesito un descanso ¿Huh? ¿Estás bien? Si... Y... ¿Estas en frío? ¿Estas en frío? Voy a probar eso por la próxima vez, porque estoy realmente no hungry ahora mismo. Ok, la próxima vez. ¿Quieres hacer algo? No lo sé. ¿Quieres ir fuera? ¿Quieres? Eh, pensé que así. Podemos jugar un juego. No me siento realmente ahora mismo. Hmm. Es muy malo que no hay nada que podemos ver. Sí. O sea, podemos simplemente hacer nada. Sí, nada que suena bien. ¿Y ya está? Vale. Pues próximamente más. Eh, voy a salir y entonces así me aseguro que se ha guardado. Porque no sé cuándo se guarda. No hace falta llevarse esto ni esto. No puedo llevar esto. Y esto. ¿Esto es de los creadores del Slime Rancher? Porque conforme más juego, todo el... Todo lo que es el rollo visual y tal, me parece que... Se reparece un poco. Solo minzanas de mierda. No está listo. ¿Y las otras? Si es que crecen en sitios distintos. Creo que nos asustamos. Bueno. Eh... No. 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 Te voy a quedar un poco de óxido. Vale. ¿Y dónde me ha llevado antes... El bicharro? No sé. No sé. Bueno. Lo vamos a dejar por aquí. Que lleva... Madre mía. Se me va 20 minutos ya de la hora. Es que está divertido. Me está gustando el juego. Entiendo que se ha guardado. Por si acaso voy a cruzar por aquí. Y así sí que se guarda seguro. Pero cuando cruzas un este de pantalla de carga... Se guarda segurísimo. Ah. Lo dejamos aquí. Un saludo hasta la próxima. Adiós.